muy buenas noches hace un momento habíamos tenido un pequeño taller en el que habíamos visto justamente lo que es el desplazamiento de mensajes a través de un led bueno a través de una matriz de leds bien debido a problemas técnicos se me imposibilitaba mostrar la simulación y también poder corregir algunos errores bien ahora ya estarían corregidos los errores y lo vamos a hacer con ustedes hasta el momento nosotros teníamos en el apartado del código cada una de estas líneas de código que las había explicado en el vídeo anterior ahora lo que pasa es que si podíamos a compilar nuestro código el que habremos hecho ahora por ejemplo ahí está perfecto muy bien vamos a exportar de nuevo nuestro código Alexa ahí está matriz ok e iniciamos la simulación notamos que efectivamente no se mostraba nada verdad y esto se debía a un problema un pequeño problema en lo que es el código debido a la máquina y al al problema de lo que es el simulador me veía imposibilitado de poder hacerlo muy bien ahora vamos a ver en qué parte tenemos el problema muy bien hasta aquí teníamos todo bien habíamos definido en la librería para usar el PIC habíamos definido los fusiles respectivos también el clock con el que vamos a trabajar y también el largo en este caso de este mensaje que era de 24 no que por lo que general es 8 por 3 24 por los 8 caracteres que estamos mostrando este en este caso es desde aquí partiendo hasta acá teníamos que es un espacio vacío es decir el inicio después acá desde este punto hasta este punto hasta este punto teníamos la letra H y por lo tanto desde acá hasta acá la letra O muy bien ahora qué es lo que pasa habíamos definido el habilitador también las variables el while true que iba a ser constante es decir si iba a repetir que lo que pasaba fue lo siguiente acá si recordarán lo que pasa es que para no estar volviendo a escribir yo copié los tres fords entonces por lo tanto si efectivamente cambié las variables que están acá respectivas que son con el i con el k y con el j pero si notarán en este punto donde estamos con el cual corresponde y está de forma correcta pero en este está con k y yo estoy tomando en cuenta como tope o rango último y por lo tanto los fords no estaban realizándose de forma correcta entonces corrigiendo ese pequeño error podemos poner acá y este sería j listo ese era el problema que debíamos corregir hay que verificar efectivamente que el for use las variables que están declaradas que todas sean k en este caso que todas sean j en cuanto a la salida del puerto c ya está habilitada con lo que es nuestro array del habilitador y negado ¿verdad? otro punto también muy importante es esto ¿no? el output de nuestra salida que era el d y mostrábamos lo que es nuestra tabla o donde estaba nuestro mensaje muy bien ahora ¿qué es lo que pasa? vamos a realizar la respectiva corrida del programa muy bien hasta ahí vemos que no tenemos errores el código lo voy a plasmar igual a través del link a través de los repositorios correspondientes muy bien ahí está y vamos a hacer de nuevo el cargado del mismo proyecto en este caso está corriendo vemos que no está mostrando nada y acá vamos a hacer la conexión respectiva ahí está esto lo sacamos y tenemos acá matriz otra vez estaba en escritorio no hice ningún cambio de más ahí está perfecto ahora vamos a iniciar la simulación muy bien como notamos ahora sí efectivamente nos despliega el mensaje que habíamos escrito pero hay un pequeño problemita que lo está haciendo de forma volteada ¿no? ¿cómo corregimos esto? pues a continuación vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar todo esto listo hasta que marque todo esto y en las barras donde notamos acá hay un punto que dice block rotate entonces vamos a rotar el bloque lo que va a generar es un cuadro de diálogo donde vamos a poner acá para generarlos como está al revés está mostrando boca abajo vamos a mostrarlo en 180 esto no va a alterar para nada las conexiones que hemos hecho simplemente es como si estaríamos dando vuelta ok y listo ahora vamos a iniciar la simulación y como ustedes notarán a continuación ahora sí efectivamente ya nos muestra de forma correcta como es el desplazamiento de derecha a izquierda ahora por el momento se nota muy pero muy vago el ejercicio simplemente con una O así que vamos a generar otras letras para que vean que también efectivamente estamos como en blog habíamos dejado entonces para que no ocurra problemas de exigimiento de los recursos del computador lo que vamos a hacer es generar nuevas letras acá hemos generado la H por lo tanto también hemos generado la letra esto me faltaría corregir la letra O listo ya tenemos la O ahora voy a generar por ejemplo voy a generar una letra que va a ser la letra L entonces voy a copiar esta última para que no sea muy vago el mensaje vamos a poner esto acá muy bien ahí está esto aquí nos faltaría poner una coma para que de continuidad a los demás y ahí está tenemos el espacio de inicio eso se deja ahora como vamos a generar la L pues la L lo vamos a generar de la siguiente forma entonces primero tenemos que construir nuestro palitos no el palito de la L respectivo en el que todos estén prendidos muy bien ahí está después la parte superior bueno inferior en este caso que va a ser todos uno y esto vamos a ponerlos todos en cero no cero 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 entonces por acá ya generé la L este es el palito de la L el palito vertical y este sería la parte horizontal si gustan lo pueden hacer un poco más grueso las líneas pueden ponerle acá un uno más uno más uno más para que puedan notar que la L tiene una base un poco más gruesa también esto lo puede incrementar pero a ver vamos a ver otra cosa que también hay que notar que tenemos los mismos parámetros de la O entonces lo vamos a poner en cero 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 listo entonces ahí está la L no a ver vamos a ver si efectivamente estamos teniendo lo que queremos hasta el momento tendría que mostrar la O L no muy bien vamos volvemos a lo que es el simulador ahí está está cargando perfecto y por lo tanto vamos a volver a jalar el hexa ahí está matriz muy bien perfecto le damos en ok y por lo tanto iniciamos la simulación entonces ahí está la H la O y la L y miren que está ya de forma gruesita ¿no? ahí está pero creo que se ve mejor que lo dejemos así con simplemente con solo una línea ¿no? porque eso creo que está de más muy bien entonces ya hemos generado la L entonces vamos a esto ponerlo cero al parecer no es muy muy estético que digamos y esto lo vamos a dejar también en la L ahora ¿qué es lo que pasa? tenemos que generar la A la A entonces vamos a generarlo en este momento ahí vamos a copiar esto listo ahí está ya hemos copiado esto pero esta va a ser ya no la letra L va a ser la A entonces ya tenemos la A ahora ¿cómo sería la A? pues sería como habíamos hecho la O es decir con bordes en este caso sería en este caso vamos a tener que esta va a ser bueno aquí me está marcando errores porque si notarán aquí falta una comita listo ahora vamos a construir la respectiva A entonces este es el espacio que siempre hay de inicio y también tenemos que vamos a generar la letra A entonces acá vamos a quitar este como lo habíamos hecho con el O y esto lo vamos a poner en 1 1 1 esto sería en este caso 1 para generar esa especie de arco ¿verdad? entonces vamos a hacer 1 1 1 1 1 1 1 1 muy bien ahí está a ver vamos a hacer una compilación parece que ese error no desaparece muy bien ahí está muy bien vamos a ver qué es ahí está la coma la coma la coma muy bien ah ya sé recordarán en este caso el tamaño de nuestra matriz ¿no? ahora ya tenemos cuántas letras tenemos la primera que va a ser 8 luego la H otras 8 ahí tenemos 16 la O 24 la L sería 32 y por lo tanto la A ya sería más 8 sería 40 entonces hasta el momento tendríamos 40 entonces tendríamos que modificar esto 40 muy bien ahí notarán que el error desaparece era por el tamaño perfecto ahora ya he generado hasta acá el arco de la A esto lo voy a poner 0 0 0 ahora la mitad más o menos sería 1 2 3 4 entonces esto lo vamos a poner en 1 1 1 ahora vamos a ver efectivamente que nos muestra el mensaje hola a ver vamos a compilar muy bien perfecto le damos en cancelar esto ya lo había explicado por qué es vamos a de nuevo importar el archivo porque ya es un nuevo hexa ahí está matriz muy bien le damos en ok y vamos a iniciar la simulación perfecto ahí vemos que genera la H la O la L muy bien y la A perfecto ahí está la ola no ahí está la palabra ola muy bien ahora como último punto también es que no sólo podemos generar letras también podemos generar emojis o sea todo lo que venga a nuestra imaginación por ejemplo y esto con esto ya me despediría voy a generar por ejemplo este punto vamos a quitarle esto de letras de inicio vamos a ponerle el punto y coma también para que no nos muestre ningún error ahí está otro punto también muy importante es que como estoy añadiendo una nueva letra esta ya va a ser una carita feliz lo vamos a poner acá una especie de de carita feliz a ver dónde voy a usar los dos puntos muy bien esto lo voy a copiar acá y va a hacer esto control v muy bien y por lo tanto vamos a ponerle una carita feliz eso es lo que vamos a generar no ese muy bien perfecto otra cosa que tenemos que considerar es que ahora esto ya es 48 48 perfecto ahora muy bien ahora lo que vamos a generar es esa carita feliz entonces yo puedo poner por ejemplo estos en cero para que no esté muy apegado a lo que es el borde superior y esto igual en cero entonces para ubicarme mejor vamos a poner todos en cero eso ayuda mucho esto igual en cero muy bien esto igual en cero 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 perfecto ahora sí entonces como sabemos estos el espacio inicial y el espacio final es algo que respetamos muy bien tenemos 66 columnas para hacer nuestra carita perfecto entonces si voy a tomar estos dos puedo tomar estos dos a ver este me voy a poner unas marquitas para saber los límites aquí uno un punto y aquí también otro punto entonces con esto voy a saber en cuáles son los extremos muy bien ahora sí tengo esto para usar entonces acá puedo ponerle yo unos ojitos entonces esta va a ser puedo ponerlo uno 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 este no este en cero mejor cero aquí lo vamos a poner en en uno uno aquí también en uno muy bien ahora nuestra carita feliz tendría que iniciar desde este punto uno este punto uno 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 y este sería un uno listo de esa forma ya habría generado la carita feliz entonces quedaría de esa forma pero vamos a verlo en cuanto a la simulación entonces ahí pueden generar y generando sus mensajes pueden generando los caracteres que ustedes gusten y lo van a poder apreciar en el circuito no y vamos a jalar de nuevo porque hemos ingresado un nuevo una nueva letra ahí está iniciamos de nuevo tenemos la h voy a hacer un acercamiento por ejemplo ahí está hola muy bien ahí está la o la l a la a y ahí tendré que venir en esta carita feliz bueno no está tan estética que digamos pero si se podría mejorar no ahí está nuestra carita feliz perfecto entonces de esa forma habría concluido muchas gracias mil disculpas por los problemas técnicos y espero esto les pueda dar mucha utilidad puedan darle muchos usos y también cualquier consulta o cualquier duda estoy dejando mis datos respectivos en las diapositivas con el material que ustedes pueden acceder para que puedan contratarse conmigo en caso de que quieran hacer alguna pregunta en caso de que el código quizás no les haya funcionado o no haya podido importar en fin un gusto saludos gracias